¿Estás listo? Oraciones llenas de dudas Descarto lo que no puedo ver No tengo que ver para creer Sé que es camino, vida y verdad No necesito de nadie más No, hay evidencias en mí Sé quién eres tú, el que mueve montañas Oh, me encanta Dios Todo lo que haces tú, no lo negaré Yo he visto tu poder, te agradezco Dios por tus milagros Tú vienes una y otra vez Sí lo sé Mostrando las maravillas que diseñaste No tengo que ver para creer Sé que es camino, vida y verdad No necesito de nadie más Hay evidencias en mí Sé quién eres tú, el que mueve montañas Oh, me encanta Dios Todo lo que haces tú, no lo negaré Yo he visto tu poder, te agradezco Dios por tus milagros Sé quién eres tú, el que mueve montañas Oh, me encanta Dios Todo lo que haces tú, no lo negaré Yo he visto tu poder, te agradezco Dios por tus milagros Te agradezco Dios Una y otra y otra, una y otra vez Te veo, te veo, te veo, te veo así Te veo, te veo, te veo, te veo así Una y otra y otra, una y otra vez Una y otra vez Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo así Sé quién eres tú, el que mueve montañas Oh, me encanta Dios Todo lo que haces tú, no lo negaré Yo he visto tu poder, te agradezco Dios por tus milagros Sé quién eres tú, el que mueve montañas Hoy me encanta Dios, todo lo que haces tú No lo esconderé, yo me he visto tu poder Te agradezco Dios, por tus milagros Te agradezco Dios, por tus milagros Te agradezco Dios, por tus milagros